La agua esta gigantesca Esta enorme esta joda Ya estamos montados con ellos Vamos para Egg Cup Center Estamos listos para allá a comer Porque creo que allá es donde están las diferentes partes del mundo Para allá quedamos con ellos ¡Es grande! ¡Gilante! ¡Es grande! ¿Sí? ¿Los vamos a ir debajo de la bola? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No nos va a caer! No, no nos va a caer Esta primera trilla es bastante lista Es dentro de la bola que ustedes vieron al principio Yo pensaba que solamente era de decoración pero no Esto te lleva a Te enseña las diferentes épocas de la vida que nosotros hemos pasado Empieza desde los cavernícolas Iba evolucionando Los egipcios, los españoles Cómo se crearon todas esas cosas La era industrial Donde empiezan a haber todo el movimiento de Las máquinas y esas cosas Hasta el futuro En una parte te van haciendo unas preguntas Para como predecir tu futuro Y después te enseñan un video de cómo va a ser tu futuro Dependiendo a las preguntas que tu contestaste Ahora nos dirigimos para misión espacio En esta tracción no pude grabar ya que No permitían Era un espacio bien cerrado Y diría que esta fue la más que me dio La más que me mareó Porque tú estás como cerrado Y en verdad tú sientes la fuerza G Está brutal Entonces ya nos saltamos En el Chippendale restaurant Que hago bufeados Porque ellos van y La Chippendale también Y esta Pluto Y cada vez dan vueltas por ahí Porque se puede tirar fotos con ellos Y aquí solo Pero una altera demasiado Como si fuera un buffet Algo así Pero está bueno Un poquito caro Ahora vamos a ir para Donde está Nemo Algo ahí del océano Que estamos en el Mundo de Nemo Lamenta Nemo Aquí estamos en el mundo de Nemo Ahí está Nemo ahí Ah, esta Nemo en él Muntamos como unas conchas Que están medio abiertas Y bir Spreadall Y mangan rita por ahí Ay, Mr. Ray Y de ahí llegamos a la atracción de Chevrolet Ahí esa atracción, tú te montas en un carro Y tú estás como si fuera un carro Nascar Y te dan vuelta en una pista como si en verdad estuvieras en un carro Nascar Cuando estás ahí adentro te enseñan estos prototipos Que es como el futuro de Chevrolet Como van a ser los carros Y de diferentes tipos La trilla está buena, en verdad la recomiendo Esta fue muy buena, no es algo bien exagerado Cualquiera se puede montar Aquí nos encontramos en nuestra primera caravana Donde pudimos ver a Pluto, a Goofy Algunos de los personajes de Disney Mickey, por supuesto Mickey y Minnie Estaban ahí saludando y tirando besitos a todo el mundo Así que fue uno de los pocos besos que pude verlo Y llegamos a la parte de México Hay una pirámide que la pudieron ver ahora Adentro de esa pirámide hay una atracción Que te lleva por un laguito que hay dentro de la pirámide Y es de la película La película esta de los muertos No, como se llama Del Nene Que tiene que ver con el día de los muertos Que eso es algo mexicano Y en verdad el lugar, la parte de México está red y es muy buena Carabellas del día de los muertos Carabellas del día de los muertos Contra pirámide hay un restaurante que también se puede como mejorizar esas cosas Y tiene otra pirámide ahí de atrás Para ver el background Está bufiado Después de México llegamos al country de Norway Norway fue uno de los más que me gustó Ahí está una parte que te enseñan como si fuera el mundo de Frozen Donde está Elsa y esa gente, está Olaf y eso No los pude ver, pero a mí me gustaba mucho verlo Además de eso hay como un castillo, una catedral Sale Freya, no sé quién es Freya Sale Loki, sale Thor De esa gente, como de esa época Una de las cosas de Norway que no te puedes ir sin comer Solo Skullbread Ahí te la enseñé Sabe súper brutal También viene uno que es como un pretzel Que también sabe muy bueno, se los recomiendo Ahora estamos en China Hola, estamos en China No te quieren con sombrerina China está brutal Hay una ternita ahí que te venden todo tipo de snacks chinos Como pueden ver toda la apertura Es en chino Tú no sabes lo que es Porque uno sabe lo que es Porque uno sabe el símbolo Pero se ve, está brutal Vamos a entrar para el castillo A ver qué es lo que hay Un chinito este Es merguloso Cuando uno entra a ese edificio Ahí te enseñan como una película 360 la película Esto es como que en el medio parado Y alrededor de la pared Ahí es como una pantalla gigantesca Que da vuelta, o sea, es completo 360 Y es sobre la historia de China Y es bien interesante Si te gusta colectores de China pues Te recomiendo que vayan a ese lugar Después tú sabes de ahí Y siempre hay una tiendita Otra tiendita Aquí hay más cosas De decoración y todas esas cosas Está todo brutal Yo me llevaría de todo Te quedé una copita así Te quedé una copita así A los japonés A los japonés Chino En las batitas y todo Mira este chino y todo Ya está oscureciendo Y todavía no vemos Todavía no vemos Ni a la mitad del parque Ya está oscureciendo Aquí estamos como a las 5 y media de la tarde Vamos a ver si nos da tiempo Porque el parque si es a las 9 Si podemos por lo menos ver todos los lugares Y aquí vamos Para Germany Otra vez Ya sé que les haya dicho Y al garete Pero si vamos para Germany ahora Ya salimos de Germany No tuvimos mucho trabajo ahí No me dame mucho que hacer Ya salimos de aquí Ya salimos de la tarde 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 Y ahora vamos para... What the time? What the time? Germany and Italy estilo de italia o germany entre medio de italia y germany tenemos trenes ahí que van por todos lados estamos en italia la puentecita de ahí está la musiquita así de italia ahí está la pizzería, el restaurante me dijeron que es muy buena gracias a un amigo mío casi tiene acciones aquí viene para acá muchas veces del año me dijeron que la pizza sabe bien hp he comido tanto en estos parques que estamos harto de comida no sé si no voy a comer pizza porque estoy bien héroe pero para la próxima llegamos a japón pero verdad nos cogí de la noche no sé si se puede ver bien todo pueden ver un story cake el arco bien de japón tenemos un cartillo no se va a poder bien verdad mi gente pero nos cogí de la noche en verdad esto ya veo que esto es uno de los parques que hay dos días para poder verlo estamos en morocco estos videos van a ser cortitos de estos lugares porque que nos queda poco tiempo en el parque y no nos va el tiempo era un poco de lo de Alamin me la da bien a mi gente no se va a ver mucho pero en otra ocasión vendré y mirar esta parte de día se ve brutal porque es como que el desierto y todas esas cosas ahí en el parque de la noche es como que el desierto un poco de los pasillos así que parece a Alamin esto parece llegamos a United Kingdom no creo que no voy a estar grabando ya mucho verdad porque está bien oscuro las cosas no se van a apreciar ni verdad como yo quería probablemente en otra ocasión vendré y podré grabar de día todos estos lugares que no pueden venir a veces me dicen que siempre hay algo diferente en todos los parques verdad me gusta verlo todo pero el tiempo no dio en otra ocasión podré verlo todo y grabar más cosas que a mi gente pero por otra parte como lugares como este que no se va a perder el día no puede faltar el Starbucks en cada viaje que hay y aquí es una fila voy a entrar en el café que siempre en cada estadístico siempre me va a dar un ser que ya tengo ya eh eh como se dice eso una tradición que ya tengo ya nunca falla que me escriban el nombre mal en el Starbucks es la mejor cosa porque de noche también será mejor y si les gustó este vídeo por favor dale like suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que puedan ver estén pendientes a mis otros vídeos el próximo que viene por ahí es el de Magic Kingdom es el que falta de esta serie después de ahí vienen otros vídeos todavía no os puedo decir cuáles son pero estén pendientes gracias por el apoyo los veo en el próximo vídeo mi gente